Quedó lista la segunda etapa de la renovación de calles de Santa Tere, que implicó una inversión de 6.2 millones de pesos distribuidos en obras de repavimentación con concreto estampado y reparación de banquetas en las calles de Herrera y Cairo y Alfredo Chavero, desde sus cruces con Pedro Buceta y Andrés Terán. Para este mismo mes, comenzar con la tercera etapa que concluirá con las obras de la zona y que requerirá otros 15 millones de pesos de los detalles, habla el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Esta tercera etapa incluye la rehabilitación, en los mismos términos que ven ustedes el día de hoy aquí, de Herrera y Cairo hasta Hospital, luego por Hospital hasta Ramos Millán y de Ramos Millán de regreso hasta Herrera y Cairo. Por eso vamos a cerrar el circuito y una vez terminado el circuito, en acuerdo ya con Comisión Federal, iniciaremos el trabajo de instalar toda la parte de cableado que hoy, pues evidentemente, afea a la zona para poder hacerlo subterráneo. Me van a decir como que van a abrir después, pero no es así. Ya están hechas todas las instalaciones, ya están hechos los ductos. Entre las obras públicas que realiza el municipio, se encuentran a punto de concluir la remodelación del Parque Revolución y la avenida Chapultepec a más tardar en el mes de junio, además de la zona de San Andrés que se prevé quedar lista este mes de mayo. Señal informativa, Celia Niño.